Bueno, bueno, uno que llega, uno que llega, uno que llega a la farmacia, a una farmacia compra aspirina, ¿no? Y había otro allí al lado, dice, Paco, ¿qué haces? No ve cómo viste, qué arte, qué pedazo de trae, trae. Pero te veo una cosa muy rara aquí, ¿no? ¿Qué lleva aquí? He comprado una cajita de cosas raras. ¿Qué lleva ahí, nebrotillo? Dice, que llevo aquí una cajita de Viagra. Y me ha hablado muy bien, ¿eh? La pastilla hace así, te tomas una saciola y esto. Y dice este que estaba al lado, dice, ¿por qué no me das una? Dice, ¿qué dices tú, hombre? Yo te voy a dar una pastilla y esto va a dar la entrada de un piso. Bueno, pues toma, una pastillita. Y hace esto así. Muchas gracias. Paco, era un pelómeno, gracias. Y hace así, queda aspirando, ¿eh? Se abre la chaqueta. Y se queda mirando el fistro vaginal. Y se miraba y dice... Me hace ración. Y cuando menos esperaba, hace de aquí... Salió medio metro de aquí para adelante. Y está asustado. Milagro, milagro. Mi mujer, voy a buscar a mi mujer. Mi mujer, ya voy para allá. Llegó a su casa, pegó la puerta y dice la mujer, ¿otra vez está aquí? Otra vez está aquí, no está de vergüenza, todos los días dando vueltas y no hace buscar la vida. Dice el marido. Y hasta la mujer, sí. Oye, al marido, lo metió en el dormitorio, lo acostó, le quitó el zapato a la mamá. Hice una guarrería española. Seis guarrería española. Diez guarrería española. Y esto te guía tiesto. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Sálvete para afuera desesperado. Salió al salón. Estaba la suegra viendo la novela esta de por la tarde. Y tenía las piernas un poquito abiertas y se fue para la suegra. Ahora. Al ataque. Y hasta aquí. Y le metió las tonterías también. ¿Por qué? La criada que estaba en la cocina se fue para ella. Le hizo. No me lo calmó. Y esto te guía tiesto para arriba. Y se mete este en la cocina con el teléfono. Y dice, Manuel, ¿qué me ha dado yo, puta? ¿Qué me ha dado? Me ha buscado la ruina. ¿Qué ha pasado? Dice, nada. Que me tomo la pastilla. Dice, antes de ti. Y me ha hecho efecto. Y no ve a todos mis mujeres. Yo no sé lo que he hecho con ella. Que no ve tú. Casi la ha matado. Se la ha matado. Mi suegra. La ha buscado de todo el mundo. Del ropero que estaba allí al lado. No sé lo que. Y sigue esto, tiesto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice, este muy tranquilo. Mira. Leche fresquita. Y verá cómo esto se acaba. Se viene para abajo. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Y este se va para la cocina. Preparó un vaso de leche muy grande. Y la mueve buscándolo a este otra vez. No sabía dónde estaba el marido. Y se metió en la cocina. Y ve al marido con el vaso de leche para tomárselo. Y dice, la mueve. ¡Socorro! ¡Saca a los niños a la calle! ¡A mi madre! ¡A la criada! ¡Que tu padre está repostando! ¡Lio puta! ¡Comado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!